Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero hablarles de cómo estilizar sus outfits, sus prendas y sobre todo vamos a hablar de este estilo que ahorita está muy en tendencia, que se ha llevado un montón y es el estilo oversize. Les voy a dar algunos truquitos para que cuando intentemos llevarlo no nos veamos sosos y como que sobra una cantidad de tela que no debería estar ahí, sino que podamos usarlos apropiadamente y que le saquemos mucho partido a varias prendas que nos pueden ayudar a llevar este estilo de vestir. Así que sin más preámbulos, empecemos con este video. Este estilo de vestir básicamente está diseñado para llevar prendas extra grandes. Vamos a implementar en nuestros outfits prendas que no son de nuestra talla específicamente y hay una regla que ustedes igual pueden romper, yo en realidad no es que la siga mucho, que dice que deberían ser aproximadamente dos tallas más de la que utilizas en este momento. Les quiero hablar de algunas de las prendas que para mí son los básicos para utilizar este estilo oversize y la primera de ellas son los pantalones cargo. Es una prenda que está bastante en tendencia y son pantalones básicamente que están inspirados en los pantalones militares. Ya saben este estilo de pantalones que son más anchos, que tienen bastantes bolsillos, que son cómodos de llevar y los pueden utilizar con una variedad de prendas para agregar un toque más de personalidad a ese look que ustedes quieren llevar. En este caso las prendas que les voy a mostrar son de Shein, ya saben que es de una página que en lo personal yo amo y disfruto mucho comprar ahí. Les voy a dejar un código de descuento por aquí y las prendas que voy a utilizar se las voy a dejar en la cajita de descripción por si están interesados en ellas. Para los pantalones cargo sí les recomiendo que esta prenda la utilicen de su talla porque ya de por sí la prenda es bastante ancha como para utilizar dos o tres tallas más que la verdad no va a hacer que nuestro cuerpo se vea favorecido. Y les tengo que contar que los pantalones que pedí acá a pesar de que eran la talla más pequeña aún así tuve que mandarlos a arreglar no tanto porque me quedaran muy anchos sino porque me quedaban muy largos. Ya saben que yo no soy muy alta y estos pantalones la idea es que justo la parte de abajo quede ajustada y no que se vea ancha. Lo que quiero mostrarles acá son algunas maneras en las que ustedes pueden combinar este tipo de prendas y sacarles mayor provecho. Y como les digo estos pantalones la verdad son bastante versátiles. En esta ocasión por ejemplo yo opté al principio por combinarlo con un crop top que de hecho estos pantalones se prestan bastante para combinarlos con prendas que sean cortas y podernos sentir cómodas. Y luego también pues quise combinarlo con un body que fuera de encaje y de verdad que hay mil opciones. En el primer caso por ejemplo era un conjunto que ya venía de la página y me pareció súper chévere al igual que este que están viendo acá. Y me gusta porque además no tienes que pensar en cómo armar el outfit y de hecho este ya traía su complemento de cinturón entonces no sé te ahorra muchísimo tiempo y es bastante fácil de usar. Un consejo que sí quiero darles es que si ustedes no quieren invertir en comprar muchos pantalones de este estilo lo que pueden hacer es comprar prendas que sean neutras y sean básicas que puedan combinar de diferentes formas para que con ellas puedan justamente armar diferentes looks. Otro tipo de prendas que ahorita están súper en tendencia que en lo personal yo amo mucho utilizar son los pantalones mom jeans o los boyfriend jeans. La silueta de estos pantalones la verdad es muy similar. Algo que caracteriza este tipo de prendas es que son pantalones high waisted, es decir que nos llegan a la cintura que son pantalones de pretina alta y son pantalones que no quedan ajustados al cuerpo simplemente en la parte de la cintura pues obviamente la idea es que nos queden lo mejor posible. Pero como vamos a poder estilizar estas prendas les voy a dar dos ideas para que puedan utilizar este tipo de pantalones. Acá pueden ver la clara diferencia de no estilizar un outfit porque sinceramente lo que pasa con las prendas que son más grandes es que suelen hacernos perder la figura natural del cuerpo y eso es lo que no podemos permitir. Entonces en este caso lo que quiero mostrarles son tips básicos para que esto no suceda. Primero lo que hice pues fue ajustar la camiseta dentro del pantalón, creo que es algo súper básico y siempre pienso que un cinturón hace la diferencia entonces en este caso igual utilice uno negro. Esto creo que es lo más básico del mundo. Este truco la verdad sí cambia totalmente el outfit y es que las botas de los pantalones tienden a verse como muy anchas y creo que eso no favorece tanto sobre todo cuando somos de una estatura pequeña. Lo único que tienen que hacer es doblar hacia adentro y luego doblar dos veces hacia arriba y eso es todo. Es muy sencillo, es una manera de ajustar las botas de los pantalones y aquí pueden ver cómo se vería con un doblez normal a comparación del doblez que les acabo de mostrar. Este por ejemplo es otro outfit que si no tienes mucha idea de cómo combinar y armarlo para que funcione se va a ver muy mal. Entonces lo primero que hice fue amarrar las puntas de la blusa y meter el exceso en la parte de adentro. Igualmente lo que hice fue utilizar un cinturón, esta vez de denim y acá es una manera en la que ustedes pueden hacer un nudito y que se vea más bonito, que se vea bien hecho. Simplemente ajustamos y eso es todo, ahí quedó nuestro nudito hecho. Y ahora igual vamos a pasar con un tip para que las botas no se vean tan anchas. En este caso voy a utilizar dos cauchitos de cabello y simplemente los voy a meter dentro de la pierna y ahora lo que tienen que hacer es, sin bajar el cauchito, acomodar el pantalón y doblarlo hacia adentro para que el cauchito ajuste esa parte final del pantalón y listo. Esto lo he visto mucho en estilos de vestir coreano, creo que se ven muy bonitas, díganme ustedes, pero a mí me parece que las botas se ven muy bien así. Por último, otra de las prendas de las que quiero hablarles son las camisetas. Yo en lo personal amo comprar camisetas que sean grandes, que pueda sentirme cómoda, libre, que pueda utilizar de diferentes maneras, pero entiendo que muchas veces cuando no estamos acostumbrados a llevar prendas que sean un poco más grandes que nuestra silueta, nos podemos sentir incómodos. Así que en esta ocasión también quiero darles algunas ideas de cómo pueden utilizar camisetas y lo mismo que les dije anteriormente, no tienen que tener una cantidad de prendas enormes para llevar este estilo. Lo que les aconsejo es que empiecen poco a poco a implementarlo con prendas que sean neutras y que sean básicas, que ustedes puedan combinar de diferentes formas, para sacarle bastante partido a este tipo de prendas, porque si es algo que no estás acostumbrada a llevar, pues lo más seguro es que al principio no te sea tan fácil combinarlas. En este caso quiero darles algunas ideas de cómo pueden estilizar y hacer que sus prendas y sus camisetas oversize se vean mejor y que puedan darle ese toque cómodo a su outfit sin sentir que van demasiado desarregladas. Existen mil maneras de combinar t-shirts que sean oversize y en este caso quiero mostrarles algunas, pero hay muchísimas más. Una de ellas, por ejemplo, es utilizando unas botas que sean largas y si ustedes no son fans de las botas largas y no les gusta, si no se sienten cómodas, este mismo outfit lo podrían utilizar con medias largas y unos zapatos negros o botas negras planas o tenis, no sé, lo que ustedes quieran de verdad que es muy sencillo. Y esta camiseta, por ejemplo, es una talla XL y me gusta mucho porque la puedo usar como vestido y la puedo usar con pantalones. En este caso, para complementar el look, simplemente utilicé una chaqueta también oversize de jean y listo, eso es todo. Igual si ustedes quieren, pueden mezclarla con otras prendas. Ahora les voy a mostrar cómo la utilizaría con un pantalón pitillo, que sea entubado, que creo que funciona mucho y de hecho es recomendable que si ustedes van a utilizar una prenda que sea oversize, la otra prenda sea ajustada. Y en este caso simplemente lo combine con unos tenis. Lo que hice fue hacer un nudito en uno de los costados y no en el centro porque de esta manera estilizamos más el cuerpo y ustedes de hecho pueden hacer el nudo en el lado que más quieran que resalte de su cuerpo. En mi caso yo elegí el izquierdo. Otra manera en la que pueden estilizar esta blusa y que no se vea súper ancha es simplemente enrollándola y metiendo el exceso en tu top o tu brasier. Y la última manera que quiero mostrarles, pero hay muchísimas más, es simplemente igual que antes, metiéndola dentro del pantalón y utilizando un cinturón, ya luego lo pueden complementar con lo que quieran, blazer, chaquetas de denim, suéteres, lo que quieran. Y acá también decidí mostrarles cómo se vería con botas. Y eso es todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho y si ustedes tienen algunos otros trucos que podemos utilizar para empezar a implementar este tipo de tendencias en nuestros outfits, pueden dejarlo en la parte de los comentarios, me encantaría poder leerlos. Si este video les gustó pueden darle un like y por favor también comentenme qué otro tipo de videos quieren ver en el canal respecto a moda, outfits, no sé, cuéntenme qué quieren ver ustedes y yo con mucho gusto voy a estar organizando esos videos. Les voy a dejar por la parte de acá un video que sé que les va a gustar mucho para que den click y lo vayan a ver enseguida. Y si tú no estás suscrito aún al canal, te invito a suscribirte haciendo click en esta parte de acá. Y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.